Continuamos, amigas, amigos, con Luis Lacalle Pou, el senador del Partido Nacional, precandidato de su partido para las próximas internas, quiere ser presidente de la República, lo intentó y perdió por poco en las elecciones anteriores. ¿Te sentís con más fuerza esta vez? ¿Vos sabés qué? Cuando hablamos con nuestro equipo yo siempre digo, yo no quiero ser presidente de la República, yo quiero ser un buen presidente de la República. Y esto no es caprichoso. ¿No es el poder por el poder encima? ¿Para qué? La visualización que nosotros hacemos. Ya tuviste un presidente en casa además. La visualización que hacemos es, no nos ocupemos del primer día, ocupémonos de cómo vamos a terminar el último día. El primer día es todo, abrazos, sonrisas, vamos arriba. El último día es el que te pasa en la cuenta, el que haces un balance, el que vos volvés a tu casa y mirás a tus hijos, y tus hijos tan orgullosos, tu mujer, tus familiares, salís por la puerta grande y la gente dice, este tipo dejó todo lo que podía por el país. Está mejor el país, faltan cosas por supuesto, pero está mejor, es más justo, la gente es más libre, hay más seguridad. El último día es el día que nos mueves, el día que te ponen regular, bueno, bueno, muy bueno, muy bueno sobresaliente. Y la política diferencia de otras actividades, la nota no es tuya. La nota es la que le pones a la vida de la gente, y por ende después termina siendo tuya. ¿Cómo se puede pensar todavía ser un buen presidente cuando hay tantos deberes aún por hacer? Hablábamos de la seguridad, de la educación, de la salud, de la seguridad social, vamos a hablar de otros temas que seguramente nos traerán algunas críticas de tu parte. ¿Cómo se va a superar toda esa situación para lograr lo que tú querés, ser un buen presidente? Claramente a los uruguayos decirle cómo está el país el día que uno asume, claramente. Y esto no es cacería bruja, ni nada raro. Decir, bueno, nosotros agarramos el país así, así está la administración, con este déficit, con esta inflación, con estas deudas, con esta deuda externa, con estos funcionarios públicos. Decirle y después explicarle la verdad. Yo creo que la verdad es una cosa muy potente en la relación con los ciudadanos. Verdad que no aplicó el candidato Vázquez cuando lo era antes de ser presidente esta vez, ni el suministro Astori. Nosotros le decíamos, le están mintiendo, no le están diciendo la verdad, y a la postre le mintieron. Entonces, la relación de confianza con la gente es muy importante. Y en este periodo electoral, el que prometa todo va a estar mintiendo. Va a estar faltando la verdad, ponele mentiroso, el que prometa todo va a estar mintiendo. Entonces, nosotros queremos ser muy cuidadosos de la generación de las expectativas. Tenemos claro que la seguridad pública se puede mejorar y no es un tema económico. Tenemos claro que el que tiene que hacer el régimen es el gobierno y el Estado y no la gente. Tenemos claro. Tenemos claro que si nosotros no logramos, de alguna manera, bajar los combustibles y las tarifas, va a ser muy difícil competir. Tenemos claro que si no nos abrimos al mundo y competimos con países que están compitiendo con nuestras mismas materias primas, pero sin aranceles, no vamos a lograr más capital ingresando a nuestro país. Tenemos claro que para que existe igualdad de oportunidades, los chiquilines desde chiquito tienen que tener una educación de calidad, estén donde estén. Tenemos claro para que sea un país realmente descentralizado, tienen que estar los caminos, tienen que estar las señales de internet, tiene que haber educación cercana a los distintos pueblos y zonas rurales de nuestro país. Tenemos claro muchas cosas y se pueden hacer, algunos sin plata, o por lo menos sin necesitar más plata, ser más respetuosos de los recursos de la gente y rendirles cuenta. A mí me gustaría un gobierno que no tenga que hacer cadena diciendo que el país está como saben que no está. A mí me gustaría un país, un gobierno que de vez en cuando lea a la gente, bueno, estamos acá, esto lo vamos a hacer y vamos a tratar de llegar allá. Sin maquillaje, sin cosas raras, decirle a la gente que son nuestros patrones, que es lo que vamos a hacer. Y que eso tiene que coincidir con lo que le propusimos en campaña, porque si no estaríamos engañando. Yo saqué, extraje del diario El País de hoy, una nota de análisis que a mí me gustaría saber cómo vas a lidiar con esto. Dice, el déficit del sector público en los últimos años está muy cómodo en un alto nivel en el eje del 3.5% del PBI y es inevitable que con modestas tasas de crecimiento de la economía se produzca un aumento de la deuda pública. Más adelante dice, de acuerdo al último dato publicado por el Banco Central al cierre del primer trimestre del año, la deuda pública total se ubicó en 40.302 millones de dólares, de los cuales 18.254 millones corresponden a creedores del exterior. Y te agrego una cosa que a mí me preocupa mucho. El Uruguay sigue endeudándose y la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Yo ya tengo un bisnieto, seguramente pobrecito va a tener que afrontar alguna deuda de estas. Pero no se están endeudando para dejarle cosas ahora. No es que a nuestros hijos, que son chicos, yo tengo hijos de 13 y de 12 años y decirle, chico, ustedes van a tener el país endeudado, pero le vamos a dejar buenas carreteras, buenas escuelas. No, es para tapar el agujero. O sea, endeudamos allá y en el presente lo que hacemos es tiramos plata adentro en el agujero. Y funcionamos. Y al mismo tiempo funcionamos con déficit. O sea, que también lo tiramos acá. Si no hay una conducta del gobierno, una conducta del Estado, estamos fritos. El Uruguay tiene que ahorrar un porcentaje importante del PBI por año. ¿Se va a lograr en tu gobierno formar un equipo económico, en el supuesto caso de que ganen las internas y ganen las elecciones nacionales, que pueda sortear todas estas dificultades que se plantean a nivel económico en la macroeconomía del país? Nosotros tenemos un equipo de gente en el ámbito económico comandado por Azucena Arbeleche, que es una persona de mi extrema confianza, es una persona de bien, que tiene vocación de servicio y que es muy estricta en lo que ella entiende que hay que hacer y que es muy austera. Y a mí eso me genera mucha confianza en que vamos a poder cumplir respetando los dineros de la gente. Que vamos a terminar el periodo diciendo, esto hicimos respetando su dinero. Esto hicimos respetando el dinero de la población y no nos lo patinamos en un Estado empresario que ya sabemos lo que nos ha costado, además de políticos fuera de sus carreras. ¿Cuál va a ser la actitud primera en esos primeros días cuando se debele la situación real, cuando se saque el maquillaje al que tú hacías referencia, el rostro quede desnudo allí y le tengas que decir a la gente, bueno, quizás nuevo plan fiscal en el país? Creemos que no vamos a tener que hacer eso. ¿Por qué? Primero porque las rendiciones de cuentas nosotros vamos estudiando los números, sabemos más o menos cómo está, diseñamos una política a corto y mediano plazo. Obviamente el día que se levanta el telón, se corre el telón ahí ves la aposta a aposta. No creo que difiera tanto, esperemos que no difiera tanto. Y esperemos también, quizás esto es mucho más una expresión de deseo que algo que uno está seguro que vaya a pasar, es la transición. ¿Cómo el Uruguay haga la transición? Que son desde que el gobierno nuevo se ha electo hasta el día antes que asuma, esos días de transición es importantísimo. En prepararse, en diseñar, en tener los instrumentos pronto y que el gobierno dé información genuina de cada inciso del Estado. ¿Siempre ocurrió que hubo sinceridad cuando se cambió de partido? Yo espero que así sea, no tengo elementos para decir que no vaya a ser. Participé ya desde la, y sí, desde que se retomó la democracia hasta acá, periodísticamente participé en absolutamente todos los gobiernos. Espero que participe de vuelta. No me voy a jubilar todavía. Por eso, que participe de vuelta y que sea así. Si es así, si en la transición hay oportunidades realmente de Che y Bo, de intercambiar los resultados, no debería quedar ni un pelo de sorpresa para el gobierno que empieza. Gobierno solo del Partido Nacional, gobierno de coalición, de entendimientos, de acuerdos, ¿cómo va a ser el gobierno del Partido Nacional en caso de que sea? Bueno, y no alcanza con el Partido Nacional. No alcanza y por suerte tenemos la cabeza lo suficientemente abierta para atender puentes. Ojalá. Yo estoy convencido de que hay un ambiente de cambio. Veremos si la gente entiende que ese ambiente de cambio lo tiene que poner arriba de los hombros nuestros. Porque una cosa es que haya un ambiente de cambio, otra cosa que la gente confíe en nosotros para llevar adelante el cambio. Eso es totalmente distinto y sustancial. Si es así, yo le llamo un parlamentarismo 3.0. Porque si bien nuestro régimen es semi-presidencialista, la realidad va a marcar que vamos a tener que hacer... Porque difícilmente tengas... Acuerdo. Vamos a tener que hacer acuerdos. Mayorías. Mayorías parlamentarias. Claro, por eso. Vamos a tener que ir a hacer acuerdos con otros partidos y negociar. Está Luis, pero ¿qué vas a negociar? ¿Hasta dónde negocias? ¿Sabes hasta dónde negocio yo? ¿Hasta mirarme al espejo o mirar a la gente y ser el mismo que el que propuso algunas cosas en campaña electoral? Porque si no, estás falseando la realidad con lo cual te eligieron. Y un poder ejecutivo compuesto por dirigentes, por técnicos de todos los partidos políticos. Puede haber ministerios de otros partidos. Debería. Tiene. Tiene. No, no, no. Yo no me planteo una hipótesis distinta. Si no, no vamos a tener mayoría absoluta en las cámaras. Hablábamos de temas económicos. Y mucho tiene que ver el empleo allí. Porque depende del empleo que se genere para que haya dinero circulante, para que todo funcione. Hoy vemos empresas en achique o en retirada, bajando las cortinas, jóvenes que se quedan con sus títulos sin poder utilizarlos. Es bastante complejo el tema del trabajo hoy en el país. Es un tema obviamente económico. Obviamente es un tema de desarrollo personal y anímico. Primero porque la persona se tiene que autosustentar cuando no a sus seres queridos. Y después el tema anímico es que feo, ¿no? Que uno la remó, se preparó, pone voluntad para conseguir un laburo y no lo tiene. Y a veces cuando lo tiene es subpagado, como pasa en muchos empleos. Y otro tema es la actitud también, ¿no? Las ganas de laburar, las ganas de salir al mercado y decir, yo quiero trabajar. Yo creo que mayoritariamente el uruguayo es así. Mayoritariamente. Sé que la excepción ha crecido. Sé que hay veces que uno se desilusiona porque contrata a una gente y ya le falta el viernes o el lunes, llega tarde. Yo he estado en empresas medianas, chiquitas y grandes. ¿Qué pasa eso? Ahora, lo que es preocupante es que un país que todavía crece, ¿no? La inercia sigue que el Uruguay crezca. Vemos si es por el consumo, vemos algunas cosas. Obviamente no es por la inversión. Pero se destruyen puestos de trabajo. En tres años 50.000 puestos de trabajo. 50.000 uruguayos que no trabajan. Ahora, ¿por qué se explica si el Uruguay sigue creciendo? Y porque si a vos te cuesta más todavía comerciar, industrializar, producir, manufacturar, etcétera, etcétera, y no vendés más caro, porque nosotros por lo general somos tomadores de precios, ¿por dónde apretás? Apretás por la parte más débil. Y la parte más débil es el trabajador. Si a eso le agregamos algunos conflictos en el ámbito sindical, muchas veces, bueno, eso genera una combinación desestimulante para el tipo que quiere dar trabajo. ¿Se le ha otorgado demasiado poder al PIC-CNT, por Central Obrera? Yo creo que lo que hay que recuperar es la imparcialidad del gobierno, que en caso de duda, nos enseñaban cuando éramos estudiantes de derecho, en caso de duda tiene que fallar o tiene que volcar para la parte más débil. La parte más débil, se dice indubio prooperario, es el trabajador. Ahora, lo que no podemos hacer es flechar la cancha. Entonces, un Estado que recobre la imparcialidad y en caso de duda, la parte más débil. Hay una información por allí que yo considero que es contradictoria. Mientras se habla de unos 40.000 desocupados, se habla por otro lado de unos 40.000 inmigrantes que han conseguido trabajo y ya incluso aportan al Banco de Previsión Social. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se entiende eso? Primero que gente que viene lamentablemente corrida de sus países. Viene corrida. Acá que el gobierno sigue defendiendo a Maduro, que le pregunte a cada uno de los venezolanos que llega acá, ¿por qué llega? Llega gente de todos los lugares de Venezuela, de todas las ciudades, de todas las clases sociales. Están huyendo del hambre, huyendo de la violencia, huyendo de una dictadura. Eso es lo que están haciendo. Nadie abandona porque sí sus seres queridos. Gente que estaba bien, que estaba desarrollada, que hacía su vida en Venezuela, está acá. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que abrazarlo. No nos podemos ahora poner en contra del ingreso. Trabas al ingreso de extranjeros cuando el país se hizo con estos migrantes. Pero somos todos bajados de un barco en algún momento. Entonces, son gente que tú te has encontrado con alguno. Gente que viene dispuesta a trabajar. Ah, sí, compiten. Es verdad que compiten. Es verdad. Ahora, el Uruguay, si uno pudiera elegir, 300.000 personas más. 300.000 personas más. Vas a hacer una política de inmigración de puertas abiertas como fue siempre. Si uno pudiera generar 300.000 consumidores más, la economía uruguaya se sustentaría mucho más. Obviamente que va a haber más gente laburando. Yo no voy a elegir a los inmigrantes como propuso en un momento el expresidente Mujica, que quería que vengan granjeros del altiplano, no sé de dónde era. Que venga gente uruguaya que quiera vivir en paz, que quiera tener su patria adoptiva junto a su familia. Bienvenido, el Uruguay hay que agrandarlo, hay que agrandarlo. Jugar a la chique, en algún momento jugar a la chique y marcha. Tengo que ir a una pausa, pero quiero preguntarte algo que quiero que me lo respondas cortito nomás. ¿No cabe la positiva en esta campaña electoral? Yo debo decirte que la actitud de vida es una actitud positiva, es una actitud proactiva. A mí nunca me vas a escuchar gritar, nunca me vas a escuchar descalificar, nunca me vas a escuchar insultar, no me vas a escuchar. Si alguna vez me escuchás hacer eso, es excepcionalísimo y seguramente con esa persona a la cual yo tuve tenga los puentes dinamitados. Yo soy de tender puentes, no de dinamitarlos. Ahora, soy crítico del gobierno, no puedo hacer otra cosa. Con lo que está pasando es mi leal saber y entender. Entonces, tengo una visión positiva de la vida, tengo una visión de encuentro y no de desunión. Lo he dicho hasta el cansancio, hasta el cansancio, no voy a una campaña de polarización, no voy a hacer eso, voy a una campaña de tender puentes. No creo que el próximo gobierno tenga que cambiar una mitad por la otra. Creo que estaríamos repitiendo una fórmula equivocada. Es un gobierno de unión, de surcir en el centro. Y esa es una posición positiva de la vida. Te dije que no te iba a levantar centro. No. Por lo tanto, cuando me hablás de la positiva y de no insultar y de no agresión, se me viene a la cabeza una imagen de una escena de pugilato de Luis Lacalle Pou con otro legislador. Pasó esa etapa. Tenías la sangre demasiado caliente en aquella época y ya se te enfrió. A mí cuando yo, cuando decía deporte, mi técnico me decía, Luis, sangre caliente, corazón caliente y mente fría. Soy pasional. Ese día no fui ejemplo. No fui ejemplo. No me pagan el sueldo para eso. Recibí un insulto muy fuerte hacia mi familia. Y al otro día dice, está arrepentido. Es un bollo estar arrepentido. Es un bollo. Creo que no fui ejemplo, no fui digno de mi cargo. Y sí, fue un error. Y lamentablemente seguramente no sea el último error que voy a comentar. Porque soy una persona a veces sometida a presión y uno trata de equivocarse lo menos posible. ¿Por qué? Porque lo te decía más temprano. En nuestra vida, los aciertos no son en beneficio personal. Son en beneficio de la gente. O sea, la mayor cantidad de aciertos que yo tenga va a ser para la gente. Porque si los errores y los aciertos fueran propios, ahí sí sería otra cosa. Pausa y retornamos.